Me voy a limpiar las gafas Hoy nos toca Oscar de la Capital Oscar de la Capital que llevo Tengo dos vídeos espectaculares Que los vamos a ver ahora mismo Vamos a empezar primero por el de la carne agridulce Porque quiero ver como se hace la salsa agridulce y como la hace Oscar Es que a lo mejor la compra hecha No lo sé No lo tengo muy claro Pero tengo ganas de saber como se hace porque no tengo ni idea Stick de cerdo Agridulce De la Capital Vamos a ver como hace Oscar Magia Con sus manos Con su super stick de cerdo Con salsa agridulce Vamos a ver como la hace Y vamos a ver como la plantea Aquí tengo cuatro de estos steaks O filetes de puerco con hueso Que precisamente por la forma de este Ya varios sabrán de que parte del cerdo viene Es la misma pieza de carne Que utilizamos para el famoso Pull pork ahumado ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Es pan Rayado Es pimienta Es todo pimienta blanca Y pimienta negra ¿No? Para el famoso pull pork ahumado Que viene siendo espaldilla de cerdo Yo me los encontré Así como los estás viendo ya rebanados Pero si no Lo que podría hacer también es Tomar la pieza completa Y decirle al carnicero Que me saque unos filetes Estos si están grandecitos Más o menos de una media pulgada de grosor Y vienen pesando casi 500 gramos cada uno Es una carne bien bien rica Donde además el hueso le aporta más vista y más sabor Yo lo primero que voy a hacer es pasarlos acá a un tazón Porque como ya viste van a ser estilo asiático Voy a empezar con el marinado Con unos 125 mililitros Aproximadamente de salsa de soya Exactamente la misma cantidad de salsa de pescado Más o menos unos 50 mililitros de vinagre de arroz Ya sabes que todo esto se consigue en la sección de productos asiáticos Y este que tengo aquí es aceite de ajonjolí Que es muy rico pero con un sabor intenso Así que no le voy a poner mucho De hecho si te fijas la propia botella está hecha Para que no salga demasiada cantidad Esta va a ser la primera parte del marinado Donde va todo lo salado Pero para... Vale pero esto... Vale es la primera parte del agridulce ¿no? ¿Y cuál es la parte dulce? O sea bueno la soja es... Es así como agria Más que dulce No es dulce ¿Dónde está la parte dulce? Esto solo es marinado Y punto Esto no es la salsa Para la parte aromática Voy a moler aquí en el molcajete Más o menos una media cebolla grande Esta la voy a ir machacando a puro golpecito Si va a sacar líquido Hay que ser pacientes Hasta que se vea a este punto Un puñito de ajo Que va a ser como unos 12 dientes en total Esto si ya mucho más fácil es de moler Igual que quede todo bien incorporado Tengo aquí un pedacito de jengibre fresco ya pelado Este ya sabes bien fácil Con una cuchara se va pelando Este también es un poquito duro A puro golpecito Lo vamos deshaciendo Y luego incorporamos Infaltable el picante Tengo como unos 7 chilitos de árbol ¡Siete! Vaya puta calentada cabrón Me cago en Dios ¡Siete grandes! Con todas las semillas ¡Qué animal colega! ¡Buah! Pero eso va a saber como el demonio ¡Wow! Es que los mexicanos estáis mal de la cabeza De verdad ¡Qué barbaridad! ¡Siete! Yo le pondría como mucho Medio Por cada filete de 500 gramos ¡Como mucho! ¡Como mucho! ¿Tú sabes lo que pica esto? Pica como el demonio Pero como el demonio De verdad Yo una vez le eché Una guindilla Entera A unas lentejas Y no había Dios Que las comiese No había Dios Que las comiese De verdad No había Dios Que tragase las putas lentejas No se podían comer No se podían comer Una guindilla Una guindilla un poquito grande Pero una Solo Picada Muy picada Y me reventó las lentejas Yo dije Va una A ver Es un potaje De lentejas Medio kilo Será O un kilo De lentejas O sea Es una buena pota Será Como mínimo Un kilo Le voy a meter Una guindilla Solo una Me reventó las lentejas No las daba comido Me las tenía que comer Con pan y con agua Porque no me las podía tragar Estaban buenísimas Pero Estaban asquerosas Me acuerdo también Que en un viaje Hostia Esto es muy bueno En un viaje En el viaje A Málaga De hace dos o tres años Un colega mío El Javi El Javi Catalán Me acuerdo que también Hizo lentejas Con guindillas Y le metió Dos o tres guindillas Muy chiquititas Muy muy chiquititas Estábamos todos de resaca Y el tío hizo unas lentejas De tal Siempre pedíamos comida No Bajábamos a comer A restaurantes y tal Porque estamos de vacaciones Y vamos con algo de dinero Y no lo podemos permitir Como un pescadito tal Pero un día comimos en tal Porque con las lentejas La guindilla está muy rica Pero Muy poquita guindilla Si le pones mucha Se va a la mierda Y me acuerdo que le metió Dos o tres guindillas Pequeñitas Estábamos con una resaca Terrible Cogimos Nos metimos un plato Cada uno Y en cuanto le dimos El primer cucharón Me cago en la puta ¡Aaah! ¿Pero qué es esto? Ya hay Yendo a la boca Agua pan Bueno Insoportable Tío Pero insoportable Pues imagínate Si le metes todo esto Tío Me acuerdo que nos reventó Bueno Y luego para echar barro Flipas en colores O sea Un Bueno Es una calentada La gente Lo que pasa es que los mexicanos Están locos Pero Esto es una puta barbaridad Cualquier persona sana mentalmente Te dice Echarle esto a una salsa Es una puta locura A no ser Que sean guindillas suaves Pero no tiene pinta De que sean guindillas suaves ¿Tú ves el tono rojo Que tiene esto? Esto de suave No tiene nada Las semillas estas Tú no sabes lo que pican Tú no sabes lo que esto pica Esto pica como una O sea Los cuchillos Cuchillos en la lengua De verdad No tiene sentido De verdad Todos los que estáis diciendo Va no es tanto Tal Estáis fumando porros No habéis comido una guindilla En vuestra vida entonces O sea Una guindilla así Te puede arruinar un plato De 300 gramos De comida Xocas Te pica hasta el ojete Soy chileno Y también algo sabemos Por supuesto Sí, sí Que no es solamente el México En Chile también Le dan una caña al picante Y en muchos sitios De Latinoamérica O sea En Colombia también hay Muchos platos picantes Tal O sea Hay varios sitios De Latinoamérica Que le metéis una tralla Que estáis mal de la cabeza Estáis malitos Del picante Pero que De un picante Que tiene una intensidad Pero que es De locos O sea De No puedo comer No puedo comer No puedo comer Así tal cual Están malitos Están malitos Del picante O sea Me parece una barbaridad Hecha de esta cantidad A no ser que sean suaves Pero no creo que lo sean Francamente no creo que lo sean Es que mira esto Que no son La mano de Oscar de la capital Como es esa mano Es como la mía Como mínimo Es la mano de un tío grandote Mira el tamaño De esos De esas De esas guindas Tío Que esos son Siete tronchos Pero Pero Tronchazos Cabrón No son Siete guindillitas Son Siete tronchos Como una mano Cabrón Estás de coña Esta salsa Tiene que picar Como el demonio Cabrón Tú le metes Una cucharadita pequeña Y tienes la boca así Tienes los mofletes Hinchados De la cantidad de picante Que acabas de ingerir Último infaltable También pimienta negra La pimienta negra Y un poquito de paprika ahumada Que esta Más que otra cosa Se la estoy poniendo Nada más para que agarre Un poquito más De color el marinado Ya que tengo todo esto Bien incorporado Muchísimo Que rica La verdad es que la salsa Tiene una pinta espectacular Y ha hecho un muy buen Un muy buen picado De la cebolla y tal Yo eso no lo hago nunca Pero es cierto Que hacerlo manualmente Es como que te queda Mejor que con cuchillo Es cierto Esto tengo que acostumbrarme Yo a hacerlo Para algún tipo de salsa Es interesante esto Muy interesante A ver el molcajete Con un poquito De jugo de naranja Así le digo yo Para recoger Todo ese sabor Que rico Que no se me quede Nada de lo que molimos Esto ya nada más Hay que mezclarlo aquí Muy bien con toda la carne Con la otra parte Que ya habíamos agregado Es un marinado Bien, bien rico Vas a ver al final Que chulada Y ya no necesita Nada de sabor Claro El marinado Es efectivamente Lo dejas en reposo En líquido Durante un tiempo No sé cuánto Lo tendrás que dejar Unas cuantas horas Me imagino Esto lo voy a cubrir Muy bien Me lo llevo al refrigerador Por unas 6 horitas Para casar Otra cosa que voy a hacer Desde ahorita No puede faltar La salsita agridulce Para acompañar Esta y muchas Las preparaciones asiáticas Voy a agregar Más o menos Unas Que serán 3 cucharadas De salsa de ostión Una buena cantidad De miel de abeja O cualquier otro endulzante Que tú prefieras Puede ser azúcar Este es el mismo De hace rato Vinagre de arroz Que le va a dar Un toque acidito Un chorrito No mucho De salsa de pescado Y para el toque picante Al gusto Estoy usando Chile de árbol En polvo A mi si me gusta Que este El chile de árbol Esto decídmelo La gente latina El chile de árbol Es suave ¿No? O sea Es como lo que usamos Nosotros aquí De pimentón Entre comillas ¿No? Es fortísimo Hostia Hostia Pues entonces No sé Por qué le he echado Esta puta cantidad O sea Le ha echado Mucho Cabrón Mira todo lo que Le ha echado O sea A Oscar Le mola mucho El picante Es cierto Que del marinado Va a haber una parte Que no se No se meta en la carne Entonces Vale Pero esto Esto te lo comes Directamente Esto es la salsa O sea Esto es directo Oscar está loco Te lo digo yo Que soy mexicano Aguanta muchísimo Si verdad O sea Oscar está un poco malito Con el picante O sea Esto me parece una locura La verdad O sea Yo este plato Lo haremos Vale Cuando tenga la cocina nueva Os prometo que este plato Lo vamos a hacer Porque me interesa mucho Y porque me apetece Hacer una salsa Que yo nunca la he hecho Y la quiero hacer Por primera vez Delante de una cámara Pero Yo no estoy muy seguro De que Yo no le puedo echar Tanto picante A las cosas De verdad O sea Es que no No lo voy a disfrutar De verdad No lo voy a disfrutar Me gusta que esté dulce Pero no solamente dulce Sino también picantona Y acidita Repito Esto es totalmente al gusto Ya va a ser cosa de variarle En las cantidades Voy a picar así finito En rodajas Esta que es Cebolla verde No sé cómo la conozcas tú Y tres dientes de ajo Igual picaditos Que queden lo más fino posible Aquí en un sartén A fuego medio o bajo Voy a poner un poquito de aceite Nada más para dorar Por uno o dos minutos Esto que acabo de picar La idea es que Es un cebollino esto Que se cocine un poquito Como un cebollino Que no se nos vaya a quemar el ajo Ya que se vea ligeramente doradito Ahora sí Agrego todo lo que tenía mezclado Junto Con un poquito Será una media taza De agua natural Esto primero Lo voy a dejar cocinándose Así como lo ves Porque tiene que quedar denso Para que se incorporen bien Todos los sabores Y ahora sí Para espesar Que tome la consistencia Que queremos Fuega todo Ya sabes Disolvemos fécula de maíz Con un poquito de agua Y se lo agrego aquí Directo a la salsa Dejamos que reduzca Otros cinco minutitos Más o menos Y aquí Ah, o sea Ah, vale No sabía que se hacía así ¿Qué es lo que le ha hecho? Maíz Que queremos Ya sabes Disolvemos fécula de maíz Con un poquito Fécula de maíz Eso es para que espese Ah Nunca había utilizado De agua Y se lo agrego aquí Directo a la salsa Dejamos que reduzca Otros cinco minutitos Más o menos Y aquí en el sartén Caliente No se tiene que ver Completamente espeso Mira, yo ya lo voy a sacar Y fíjate la consistencia Que tiene A este punto Que no se vea como agua Pero sí un poquito Más líquida De lo que lo queremos Porque una vez Que esté completamente fría Ahora sí va a tener Exactamente la consistencia Que puede ser Un poquito más espesa Todavía si quieres Para mí está Perfecta Y bien rica Esto está Y bien rica De mi gusto Uff Está perfecta Esta salsa Está completamente On point Después de estas Siete o ocho horitas Que le di de marinado En el refrigerador Ahora sí esta carne Está lista Para pasar al asador Que por cierto A mí se me antojó Ahora utilizar El de gas Simple y sencillamente Porque lo vi muy abandonado Hace mucho que no lo usaba Vamos a meterle fuego Que también se vale De gas o de carbón Infaltable La cebolla chismosa Pero antes de meter la carne Aquí tengo baby broccoli O brocolini Que va así Directo a la parrilla Igualmente unos champiñones Portobelo Que me van a servir Como acompañante Que buenos champis Tío Que buenos champis Tiene el Oscar Hostia Vaya pepo De champis Tío Buah Esto tiene que estar Muy bueno Tío Estos champis Tienen que estar Cojonudos Yo les voy a poner Nada más Aceite en spray Un poquito de sal Y pimienta Aceite en spray Esto lo voy a asar Así tal cual Como lo ves Fuego medio Unos 4 o 5 minutos Por la Cuenta pimienta Tío Que la pimienta También pica Tío O sea Es que le echan Muchísimo Le echan muchísimo Tío Me recuerda Al Gordon Ramsay Tío Hostia Tío De verdad Le echan mucha pimienta A las cosas Habrán sido 10 minutos En total Es que mira que pintón Tienen estos champis Es que a mi Los champis gordos Me gustan Como pines gordas Porque Cuando comes pequeño Eres una mierda Eres basura Sabes O sea Tú te comes un champiñoncito Y es una puta mierda Pero te comes un champiñón gordo Que no te quepa en el culo Y eso si es sabor Eso es a mi lo que me mola Todo grande y en el culo Es lo que a mi me mola ¿Tienes algún problema con esto? Espero que no lo tengas Porque no me mola Si tienes problemas con esto Y Me mola mucho también Con los mejillones Yo los mejillones pequeños Me dan bastante asco O los espárragos finitos Los espárragos finitos Son basura Solo se los comen los mierdas Tú si te quieres un espárrago De verdad Un espárrago triguero Gordo Que no te quepa en la boca Que se te pelee Al entrar en la boca ¿Sabes? De lo gordo que está Que no te cabe Que te atragante Si no te atraganta No es un buen espárrago Y esto se utiliza para todo ¿Vale? Pero de cualquier forma Se va a terminar de suavizar Aquí mientras repose en un tazón Cubierto con aluminio Ya sabes Hasta la hora de servir La carne ya viste La dejé unos 15 minutos Afuera del refrigerador Igual Directo a la parrilla Ahorita yo estaba A fuego medio Con los vegetales Pero me voy a ir a fuego Medio alto O incluso al máximo Eso depende ya De tu asador Aquí lo que quiero es No solo que se cocine la carne Sino que también Se dore por fuera Claro Siempre digo que se marque Lo más que pueda la costra Aquí en los asadores de gas Ya sabes que también La tapa siempre es bien útil Para que se cocine La carne de cerdo Yo creo que van a ser Unos 7, 8 minutos Ya esto es bastante importante Lo del tema de taparlo Porque con la carne de cerdo No la quieres tan cruda Como la carne de ternera La carne de cerdo Es una carne que tiene mucha grasa Y la grasa tiene que estar cocinada Porque si no es insana O sea tú no te puedes comer Una carne que es muy grasa Que esté prácticamente sin hacer En cambio tú un chuletón Si te lo puedes comer sin hacer Yo me puedo comer el chuletón Directamente de la vaca ¿Entiendes? O sea Pero una carne de cerdo Tiene mucha grasa Y no creo que sea buena Ni siquiera para la salud Si no la cocinas bien Hay que cocinarla bien Qué chulada hombre Aunque sea de gas Que se note que lo estamos haciendo En el asador hombre En el atarrillo Un poquito de caramelizado Quemadito tal cual No tiene que ser perfecto Al final esto ya sabes Que le da mucha vista Y hace por supuesto Que se antoje más la carne Uff Esto es high quality eh Wow Esto es espectacular eh Lo dejé tapado Otros 4-5 minutos Y a este punto Yo creo que ya estamos Prácticamente listos Como siempre Nada más acuérdate De la carne de cerdo Temperatura interna Mínima de 145-150 Fahrenheit O 65-6 Listos pues Estos steaks de cerdo De que joyita Lo que te decía Esa costrita La marca de fuego alto Los vamos sacando Como le mola la comida A los carníos Le flipo A mi también La verdad Ojo paréntesis Acuérdate Siempre y más Cuando fue carne marinada El asador De una vez limpiarlo Ahorita que está caliente Si yo lo apago Y me olvido de esto Luego va a ser Más complicada la limpieza Si hay gente Que no recomienda Estos cepillos Pero es como todo Yo me he topado Marcas muy malas Que si sueltan Los pedacitos De aluminio y metal Y otros que salen Bastante bien Nada más hay que Tener cuidado con eso Ya para servir Voy a tomar mi plato Y antes de empezar Con los vegetales En el asador Yo puse este arroz blanco Que literalmente No tiene nada más Que un poquito de aceite Dos tazas de arroz Así sin dorar ni nada Un poquito de sal de ajo Y cuatro tazas de agua Cocinado por 15 minutos La idea Es que sea algo Como lo que llaman El sticky rice O arroz pegajoso Yo voy a tomar Un platito como este Que si te fijas No es muy grande Pero algo hondo Y aquí voy a meter Unas dos cucharadas Grande O lo que me quepa Al mismo tiempo Que voy haciendo presión La idea Obviamente Es que tome Esa forma del plato No es necesario Opretarlo con toda la fuerza Pero Porque lo quieres Dar la vuelta No le puse aceite Ni nada Al fondo del plato Así Solito Con unos golpes Se debe despegar Para que me quede De esta forma Yo nomás Lo estoy enfocando Un poquito Acá a un lado Para el stick Ahora si Los vegetales De acompañamiento Uuuu Uy el champiñón este Uy vaya Vaya pepino De champi Uy 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 Espectacular El champiñón Es lo mejor De esta comida Este champiñón Tiene que estar Oh dios Santo de mi vida Que espectacular Este champiñón Nunca me he comido Un champiñón Tan grande La verdad Vaya pepinazo De champiñón Pero es que Checate Tremendo pedazote De carne Para que te llenes Papi Y ojo Que esta es una De las claves Más importantes Del plato Que no te falte Por favor Un buen huevito Estrellado Huevito frito Así sobre el arroz Y ahora si Para terminar Y por supuesto Otra De las claves Del plato La salsita Agridulce Sobre la carne Este Esta carne Tiene que ser Muy sabrosa O sea Con la cantidad De marinados Y con la cantidad De salsas Que le ha echado Tiene que ser Extremadamente sabrosa Además de lo grasa Que esta Y de lo bien hecha Que esta cocinada Tiene que ser Muy Sabrosa La verdad Antes que nada Y como siempre digo Vamos a probar primero Así solita La carne asada Bañadita Bañada Uff Sabia que este plato Lo teniamos que hacer Este plato Lo vamos a hacer Va a ser uno de los primeros Platos que vamos a hacer Cuando me mude A la nueva casa Este plato Va a ser uno de los primeros Que hagamos Y lo vamos a clavar Además Lo que pasa es que Claro Yo no voy a poder Tener una barbacoa Como tal Bueno puedo tenerla Me la puedo comprar Me puedo comprar una barbacoa Lo que pasa es que Tener una barbacoa Dentro de una casa Es un poco incómodo Yo creo Me iba a comprar El piso que tenía Terraza Pero no lo No lo he comprado Bueno No es que no lo haya comprado Me iba a comprar un piso En otro sitio Que tenía terraza Pero me lo quitaron El ático Aquel Y entonces ahora vivo En otro edificio Otro edificio Que también está muy bien Pero que no tiene Tiene terrazas Pero yo no estoy en la terraza No no Ni balcón No tengo ni balcón Ni terraza No tengo ni balcón Ni terraza En mi piso nuevo Cuando te mudas Este año No sé cuándo Y adota además En la salsa Agridulce A ver nomás Qué chulada De plato hombre Esto ya lo he dicho Yo en otros videos Pero Más allá de los cortes Como clásicos Para la parrilla Lo que es el ribay En la res El Nueva York El filé miñón Uno de mis cortes favoritos Es el diezmillo Porque aparte de que tiene Mucho sabor la carne No es una carne dura En ese sentido Desagradable Es que no se puede comer Pero no es un corte Suavecito Esos que se deshacen En la boca Y eso es precisamente Lo que me gusta Que es un corte Un poquito más duro A mí me gusta mucho Comer en restaurantes De comida filipina De comida vietnamita De comida tailandesa Y en ninguno realmente Te sirve en un corte Pues repito Como estos que menciono Que el lomito El Nueva York Casi todos son así Cortes más sabrosos Pero un poquito más duros El caso es que está Riquísimo esto Auténtica chulada Quedó el marinado Perfecto No le hace falta Nada de sal Mucho sabor Repito Y además otro plus Un corte más económico Que estos que acabo de mencionar Que el ribay Que el Nueva York El arroz Que para algo lo preparamos Balance perfecto Por eso no le puse Nada más que pura sal de ajo Ya tiene mucho sabor El marinado Mucho sabor La salsa Así que el arroz blanco Es todo lo que queremos Para acompañar este plato Y el brócoli ¿Qué? Oscar Dios Le doy una Mentir La combinación de la carne Que puede ser cerdo O res Nah pintó Increíble la verdad Oscar se la sacó Se la sacó Se la sacó Es un platazo la verdad Este plato lo vamos a hacer Lo vamos a hacer No solamente lo vamos a hacer Lo vamos a hacer idéntico O sea vamos a hacer Este plato literal Vamos a hacer brócoli Champiñones gordos Puede que a lo mejor En vez de champiñones Tenga que hacer setas Es que los champiñones Esos no serán fáciles de conseguir ¿No? A lo mejor en el corte inglés Los tengo ¿No? Se llaman champiñones portobelos ¿No? Vale Ok pues Es que no los he visto nunca En ningún supermercado De por aquí de la zona La verdad Porque si los hubiese visto Los hubiese comprado Pero no No los he visto nunca